Hola chicos, constantemente me solicitan que les sugiera páginas para ganar a Paypal, sobre todo aplicaciones móviles. En mi caso me he mantenido casi al margen, me he mantenido alejada de las aplicaciones móviles porque muchas aplicaciones te pagan al inicio y posteriormente te dejan de pagar y sinceramente es mucho trabajo para lo poco que pagan. Sin embargo existe una aplicación móvil que se llama AppStation y he retirado varias veces de esta aplicación. Me consta que paga y en la actualidad sigue pagando a pesar de que ya lleva tiempo, sigue realizando sus depósitos. En mi caso me sigue pagando, acabo de hacer en estos días un retiro. No había podido subir un video para informarles de este pago, pero el día de hoy les hago este video para que sepan que si utilizan la aplicación de AppStation, esta aplicación sigue pagando y si ya tienes instalada esta aplicación puedes saber que la puedes seguir utilizando. Si ya la tienes instalada y si no la tienes instalada, siento que no es una aplicación que se gane tanto. En la actualidad creo que se gana mucho más entrando en los juegos NFT, pero la mayoría de los juegos NFT requieren de inversión. Entonces si no tienes inversión puedes empezar con una aplicación, puedes empezar quizá con páginas para contestar encuestas. Por ejemplo aquí también tengo un pago de iSense, que es una página que ya saben que trabajo mucho para contestar encuestas. Entonces pueden trabajar con aplicaciones y con páginas para contestar encuestas y posteriormente pueden invertir en un juego NFT para que puedan generar más ganancias. Si tú quieres instalar esta aplicación y probarla, vas a Google Play e instalarás la aplicación de AppStation. Aquí está AppStation y como aquí nos indica ganas dinero jugando. Es esta la aplicación. Al inicio tendrás que dar permisos para instalar esta aplicación, solamente activas aquí para dar permisos en tu celular y podrás utilizar AppStation. Se descargará en tu celular y AppStation aparece así. Aquí te aparecerán las coins que llevas ganadas y básicamente estaremos ganando por instalar aplicaciones y jugar y también por contestar algunas encuestas. Sabemos que contestar encuestas es lo que mejor paga, podemos ganar mucho más con encuestas. Sin embargo, no hay necesidad de que contestes estas encuestas. Puedes ganar descargando estas aplicaciones y te estarán dando puntos cada vez que llegues a un determinado nivel. Por ejemplo, por pasar de nivel te estarán dando en esta aplicación, si la descargas, te estarán dando 8 puntos. En esta aplicación descargas esta aplicación y cada que pases de nivel te estarán dando 9 monedas, 9 coins que se verán reflejadas aquí y en la mayoría de los juegos son bastante sencillos y pasas de nivel bastante rápido. En mi caso, yo tengo instalada aquí en Apps. Se ve la aplicación que tengo instalada. Tengo instalada Idleminer y es con la aplicación que he estado jugando y que he obtenido monedas y prácticamente es una aplicación en la que minaremos dinero. Se minará dinero, diamantes, es un juego. Aquí obtendremos bastantes monedas para contratar trabajadores que estén minando dinero para nosotros. Obviamente este dinero es virtual. Aquí vamos coleccionando este dinero para tener cada vez más trabajadores en esta fábrica o en esta mina, más bien en esta mina. Y lo que tenemos que hacer es ir aumentando de niveles y esta persona irá recogiendo todo el dinero. Mientras más dinero juntemos, vamos a poder avanzar más de nivel y generar mayores ingresos. Pero todo esto, como les digo, es virtual. En realidad no es dinero real. Este solamente es un juego, es una simulación. Aquí vamos aumentando de niveles para obtener más minas y más trabajadores. Voy a aumentar un nivel más abajo y voy a comenzar a poner a trabajar este trabajador. Doy clic sobre él para que comience a trabajar. Y aquí trabajan, pero trabajan muy lento. Por eso tengo que contratar a alguien que presione a este trabajador y que genere un poco de más ganancias, que trabaje un poco más rápido para que se vayan automatizando. Porque al inicio nosotros tenemos que estar presionando sobre este trabajador para que funcione o para que siga trabajando. Sin embargo, si nosotros contratamos a alguien que lo presione, así ya nosotros no tendremos que estar presionando. Asignamos o contratamos aquí, nos dice contratar un manager. Contratamos a una persona y ya sí se estará automatizando este trabajador y trabajará por sí solo. Así que este juego consiste en recolectar dinero y en contratar personajes que vayan juntando o minando dinero para nosotros que vayan encontrando este dinero. Y lo que tenemos que hacer más que nada es ir aumentando de nivel. Nosotros tenemos que ir manejando, se puede decir que a nuestros trabajadores. Y básicamente en eso consiste este juego. Y mientras más juguemos aquí, mientras más aumentemos de nivel, hagamos mayores cosas, App Station nos estará dando algunos puntos. Y con ello podremos cobrar finalmente. Aquí como veremos, por jugar un ratito ya me aumentaron mis coins, ya me dieron 41 coins. Pero un consejo que les doy es que instalen diversas aplicaciones. En mi caso yo estuve jugando una aplicación que me gustaba mucho, que era de bloques, pero esa aplicación cada vez me daba menos puntos. Entonces lo importante creo que es instalar varias aplicaciones, no solamente una. Por ejemplo, aquí hay otras dos aplicaciones más. Entonces no solamente hay que jugar una aplicación, si podemos instalar tres aplicaciones o de un juego irle sacando el mayor provecho. Cuando veamos que ya no nos está dando tantas coins, instalamos otra aplicación. Y si se van actualizando nuevas aplicaciones, hay que instalar otras. Aquí me ha dado coins más, me ha dado más coins. Entonces es importante que si nosotros queremos ganar, instalemos aplicaciones y juguemos. Y también, si se puede, para ganar mucho más rápido, contestar algunas encuestas. También tiene la opción de invitar amigos. Podemos invitar amigos y ganar más. Tiene tu enlace afiliado para que ganes. Y si quieres hacer tu retiro, aquí está en pagos. Aquí puedes retirar desde 4 centavos de dólar. El pago llega en euros, pero aquí puedes retirar desde 4 centavos de dólar, que constituyen 3.959 coins. También si quieres retirar un dólar, necesitas 9.701 coins. También podremos cobrar 2 dólares o 4 dólares. Aquí hay varias tarjetas, hasta 8 dólares, pero cada vez necesitaremos más monedas, obviamente. Y algo importante a mencionar, es que cuando tú quieras hacer tu retiro, te pedirá una verificación de rostro para tomar una foto de tu rostro para hacer la verificación. Esto es con fines de que no se hagan multicuentas. En mi caso, yo hice la verificación e inmediatamente pude proceder al pago. Y aquí me apareció que se estaba procesando mi pago y me hicieron el depósito como en dos horas ya tenía acreditado mi pago a PayPal. Entonces, por eso me gustó la aplicación porque paga bastante rápido. Y si lo hace por jugar, creo que eso todos lo podemos hacer. Muchas personas juegan y no reciben ningún pago, entonces en este caso podemos utilizar este tipo de aplicaciones. Y para concluir este video, les muestro la prueba de pago. Nuevamente, Just Dice, o la aplicación aquí, Appstation, me ha depositado. En este caso, constituye un dólar. Yo hice el retiro de un dólar, pero me depositó en euros. Esta conversión no tiene ningún problema que nos depositen en euros o en dólares porque en PayPal podemos hacer la conversión de euros a la moneda de nuestro país o de dólares a la moneda de nuestro país. Entonces, en este caso, a mí me depositó esta cantidad para mostrarles que Appstation sigue pagando, que podemos seguirla utilizando. Y les compartiré el link de descarga por si están interesados en utilizar esta aplicación y generar ingresos a PayPal. Eso es todo por este video y nos vemos.